Aquí está la información en Noticias Telecosta. Los taxistas de Cartagena se tomaron este miércoles algunas vías de la ciudad para manifestar contra el servicio indebido que están realizando algunos carros de placa blanca y los que trabajan con la plataforma Uber. Esta protesta generó trancones que abarcó las principales vías de la ciudad a horas de la mañana donde la ciudadanía se desplazaba a sus lugares de trabajo. Las caravanas de taxis salieron desde cuatro zonas, desde la Bomba del Amparo por toda la avenida Pedro Heredia hasta el centro, zona industrial de Mamonal, Concentración Ceballo, pasando por Policarpa y luego el Bosque, Manga y finalmente el centro. En Boca Grande salió desde el Hotel Caribe, tomaron la tercera avenida, Centro de Convecciones, El Pedregal y Consejo de Cartagena. En la zona norte se inició en La Boquilla, pasó por Crespo, Marbella y llegó al Consejo y Alcaldía de Cartagena. Esta movilización arrancó en Mamonal a las 5 de la mañana, en Boca Grande entre 6 y 7 de la mañana. En la Bomba del Amparo y Zona Norte entre las 7 y 8 de la mañana. Miembros del sindicato de taxistas dan a conocer el motivo de esta protesta. A que en Cartagena la administración nos ha acortado mucho, como en el aspecto de los carros blancos o los servicios especiales que nos han invadido la parte turística, no encontramos qué modalidad ha tomado el señor alcalde o el director de tránsito para que estos vehículos estén en los hoteles, estén en la zona turística, ahora en los centros comerciales, nos han invadido la ciudad, nos están quitando pasajeros y eso nos ha llevado que la plaza a los conductores de taxis ha disminuido para nosotros, lo cual tenemos que llevar una tarifa a los administradores y muchas veces nos vamos sin los recursos para nuestra casa porque la cantidad de vehículos blancos especiales nos han invadido en la ciudad. Por otra parte, también estamos defendiéndonos contra la seguridad social. Los muchos administradores en estos momentos lo que han hecho es subir la tarifa y eso nos ha acarreado de que entre más alta sea la tarifa para nosotros es un problema. Entonces, queremos de que el gobierno distrital intervenga en este problema que tenemos los taxistas de Cartagena para que podamos ayudar, así como somos personas que ayudamos a la movilidad, que servimos a la ciudad. También el distrito de Cartagena se meta en colaborarnos, en que participemos en esta situación. Sin embargo, varios taxistas no están de acuerdo con esta protesta y están laborando, lo que han ocasionado molestias por parte de los manifestantes. Pues ellos tienen sus derechos y ellos sabrán por qué no están participando, pero lo que estamos aquí lo estamos haciendo porque es para todos. Esto es en común, esto es para que todos estemos aquí en este momento. Aquí está la información en Noticias Telecosta.